Jair Bolsonaro se fue fuerte, el presidente de Brasil volvió a criticar las restricciones que se están dando por la pandemia, instó a las personas a que se pongan a trabajar y preguntó, ¿hasta cuándo vamos a llorar? Reclamó por las medidas adoptadas por gobernadores y alcaldes para intentar contener el avance del COVID y hablaba así, estaba molestón. Yo apelo aquí, ya que fue me castrada la autoridad, para gobernadores y prefeitos, repense la política de fechar todo, el pueblo quiere trabajar, vamos combatir el virus, pero no de forma ignorante, burra, suicida, actividad esencial, es toda aquella necesaria para el jefe de familia, levó el pán para dentro de casa, burra, podemos soñar con días mejores para todos, sin dinero, sin salario, sin empleo, estamos condenados a miseria, al fracasso, a muerte. A muerte, dice, apelo a gobernadores y alcaldes a que repiensen estas políticas de cerrarlo todo, el pueblo quiere trabajar, vamos a combatir el virus, pero no de esa forma ignorante, burra, suicida, actividad esencial, es toda aquella con la que un jefe de familia lleva el pán a su casa, carajo, así dice, perdón, estoy citando, podemos soñar con días mejores para todos, pero sin dinero, sin empleo, estamos condenados al fracaso, a la miseria y a la muerte, dice Jair Bolsonaro.